La información en Mapuchito de Noticias nos traslada hasta General Conesa porque el cruce de las rutas 250 y 251 en cercanías de esa localidad cobró nuevas víctimas, hoy cuando un vehículo con personas adultas y también menores resultaron heridos en un choque en que no hubo otro vehículo involucrado. En este caso se trata de un auto de marca Chevrolet que circulaba de sur a norte para que ustedes se orienten sería de San Antonio a Río Colorado cuando se drogó a la rotonda el conductor perdió el control del mismo impactó contra un poste alumbrado, también quedó destruido un cartel tras el rebote del mismo vehículo. Si bien no hubo información del cuerpo de seguridad vial con asiento en esa localidad hay quienes no descartan que el vehículo tenía una velocidad superior a la que exige ese sector de la ruta en virtud de que a unos mil metros antes de ingresar a la rotonda existe una bajada cuando un vehículo se desplaza de sur a norte y la rotonda no se alcanza a observar con la suficiente anticipación puede provocar algún tipo de situaciones como la que se habrían dado en esta oportunidad. Lo cierto es que así fueron auxiliados los miembros de esta familia trasladados al hospital Monte Oliva de Conesa y luego a una mujer mayor de edad la trasladaron al hospital Sati de Viedma a raíz de las lesiones que tenía. También vale decir que trabajaron en el lugar los miembros del cuerpo de bomberos de esa localidad quienes arribaron en el accidente para tomar las medidas que para este caso se requieren. Repito, esto ocurrió en cercanías a General Conesa. Gracias.